A ver, ¿estás haciendo tu predicción de quién será la siguiente mamá? No, no es una predicción, pero es hermoso. ¿Según tú? ¿Viene? No, yo no llevo a ser la segunda. Mira, la segunda, mamita, la tercera. ¿Y tú la cuarta? ¡No! ¿Y ustedes? Ella está en otro palco, ¿verdad? Sí, en otro palco, exacto. La porra contraria. Hoy, pues... ...ordinará todo en su momento. Aquí estamos las disidentes. Que la boca se tenga chicharrón. Siempre, siempre.